¿Y de dónde estás? No me lo puedo creer, ¿eh? Sí, hay un pequeño detrás. Recuerden que ella está del otro lado del Atlántico, así que cuéntanos. Cuéntanos. ¡Sobre! ¡Preséntate! A ver, a ver, ¿no puedo escuchar? Sí, tú sigue hablando, presenta, dime dónde estás, este, tu nombre. ¡Ey, no puedo escuchar, casi! A ver, ¿tienes un audífono por ahí para que lo conectes a la... Sí. Ah, úsalo. Estoy con auriculares ahora, pero casi no puedo escuchar, vosotros me oís a mí. Sí, te escuchamos claro, exacto. Sí, igual, preséntate y, este, dinos quién eres y dónde estás. Perfectamente, Blanqui. ¡Ah, estupendo! Bueno, no, es que lo oigo con muchísimo retraso. Sí, pues es que estamos... Y creo que tengo... Creo que tengo que hacer algunos ajustes por aquí. Ya te escuchamos bien. Porque lo oigo doble. Ah, sí, sí, lo oyes doble. Este, silencio el audio. Oigan, tengan en cuenta que para ella ahorita son las 8 de la mañana, ¿eh? Se están preparando el desayuno. ¡Oh! Sí. Sí, que ya es muy tarde. Y nosotros también tenemos reunión, Vicente, ¿recuerda? Dios, tenemos una fuerte reunión mañana. Sí, igual, este, tú habla, Blanqui, ahorita, este, dinos dónde estás, que estás allá en la, este, península ibérica, si es correcto. Mira, yo no sé si me oís, pero estoy escuchando la conversación de hace como media hora antes. Sí, nada más que comentanos, este, Blanqui ha estado, este, participando. Bueno, aprovechamos para anunciar, vamos a abrir una emisión, este, con la experiencia que, a través del canal Toltecayo, abrimos un espacio que se llama Los hijos de la noche. Y vamos a abrir, este, las hijas de la noche, este, para balancear, ¿no? Porque aquí Toltecas, el hombre o mujer, lo importante es este espíritu. Y, pues, ella también nos va a compartir sus experiencias. Y también los invitamos a que se sumen, ¿no? Que es lo que ahorita vamos a hacer. Este, mientras, pues, coméntanos, Blanqui, este, para, este, qué es lo que te representa ahora esta celebración, ¿no? Hasta allá al otro lado del Atlántico. ¿En serio? Está siendo muy diferido el mensaje. Sí. Es que lo escucho ahora con muchísimo retraso. ¿Me escucháis vosotros a mí? Sí, claro. Este, y Vicente, ¿hay más? Este, sí, sí, lo escuchamos bien. También, si no, igual, este, bueno, vamos a, este, a, ella es Blanqui, la vamos también a seguir en el chat. Vamos a, este, a, a hacer el ajuste, este. Encuentro con ella otro día, ¿no? El Blanco. Sí, sí, también. Este, ella está allá en, en Madrid, este, y del corazón de España, pues, le mandamos un, un abrazo. Igual aprovecha a Julio que le va a llegar en media hora, pero, pues, de una vez, ¿no? Bueno, sí, aquí en Madrid, son las seis y diez de la madrugada. Uy. Uy. Sí, pues, agradecemos, este, tu compañía, Blanqui, este, madrugaste, este, y nos acompañaste aquí en esta, este, plática. Bien, pues, tendrán, este, noticias, este, tuyas, ahí en estas emisiones especiales que vamos a hacer, este, con ese espíritu tolteca, con esa luz, ¿no? Que, este, pues, los mandas desde allá. Claro que sí. Bueno, esta noche ni siquiera me acosté todavía. Hola, Blanqui. Oye. Bueno. Y ahora que te acuestes, pues, que sueñes bien, vamos a coincidir aquí en el sueño, entonces. Claro que sí, eso seguro, en el sueño segurísimo. Échalo, porque vamos a dormir a la vez, entonces. Sí, sí, hoy seguro que sí, y otros muchos días también. También, niña, ya después nos empatamos con calma. Sí, también los invitamos a todos, ¿no? A que hagan este encendido del fuego nuevo, este, en el sueño, ¿no? Julio, ¿qué nos puedes recomendar para esto? Hombre, este... Sí. Necesita un buen tiempo de práctica, pero, bueno, para los más avesados, recuerden que el sueño es permanente. ¿Quién nos asegura que ahora estamos despiertos o dormidos? Entonces, este, podemos continuar esta charla en... Yo le llamo a esa zona, a ese buque de la realidad, yo le llamo Ex-Wainal. En el oscuro lugar de la transformación, que así le llamaban a los mayas. Entonces, me gusta llamarlo Ex-Wainal, o también se le llama en sueño o segunda atención. Ahí se pueden hacer muchos, muchos fuegos nuevos, este, constantemente. Pero, para los que apenas están comenzando en esto, bueno, de una vez, estando en la noche, duérmanse, este, convencidos de que se van a despertar dentro del sueño, y la primera, este, tarea que deben efectuar es, este, un... Verse las manos, que es un símbolo universal, y que está plasmado y recibe ese evento en cuevas, este, paleolíticas. Sí. Y, véanse las manos esta noche, dentro del sueño, eh. Exacto. Este, pues bien, eh, Blanquis, este, te agradecemos, este, que nos hayas acompañado, este, y apreciamos, este, tu desvelo, pero esperemos encontrarnos también allá en el encendido, en el ensueño, este... Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, eh, un abrazo también para todos. Sí, estamos a lo largo. Muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Un día ya para ti, el 20 de noviembre, este, muchas felicidades, me dio mucho gusto conocer tu voz, y ya sabes en dónde estamos en contacto permanentemente, ¿no? Sí, a mí también, estupendo. Un beso muy grande. Igual, mamita, sí, duerme bien. Nos vemos, Blanquis. Cuídate, Blanquis. Igual para todos vosotros. Feliz Fuego Nuevo, un abrazo hasta Madrid. Feliz para vos. Gracias. Ya tengo un cortón. Bueno, seguimos, este, acá, vámonos de allá para acá, ¿no? Como dice, este, también por ahí tenemos a María Villares, ahorita Julio nos decía, ¿no? Que, este, de ahí me hace noticias de que habían hecho algún encendido allá en Islas Canarias. Julio. Ah, sí, perdón, 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 pensé que le preguntaba a María. Qué tamaño de tu café. Sí, ellas, este, se reunieron de, este, tres, este, amigas comunes, este, hicieron un fuego, el fuego nuevo, encendieron el fuego ahí en Canarias. Ojalá María pudiera contarnos algo. Ah, qué bueno. Sí, ahorita ya estamos enlazándola. Sabes que, Vicente, estaba pensando que, como es tan tarde para ellas allá, a lo mejor podemos hacer un reportaje mañana, ya más temprano, ¿no? Ya con caldo. Y, este, un poco más coordinado para no... Sí, exacto. Ahorita, pues, fue el impulso, ¿no? Tras las, este, circunstancias, ¿no? De que no se pudo hacer presencialmente, este, pues, lanzamos, este, inmediatamente, este, los mensajes, ¿no? Para invitarlos y se sumaron, ¿no? Este, Blanquín, del trabajo. Pues, vaya que se ha hecho un esfuerzo importante también, María. Y, de hecho, pues, ellos van a, este, a comentarnos, a brindarnos, este, sus experiencias, ¿no? En esta nueva emisión de, este, las hijas de la noche, ¿no? Que es lo que estamos procurando, ¿no? Que este sea un espacio de, de intercambio. Ahorita, mientras, pues, vamos manejando estas, este, herramientas, ¿no? Que nos brinda la tecnología. O sea, afortunadamente, este, se están dando estos espacios, ¿no? Mientras tanto, mientras es el enlace, vamos poco a poco. Este, seguimos, este, reiterándole su, este, su compañía. Y, pues, que se vayan, eh, preparando, son once, eh, once, quince, veintitrés horas con quince minutos. Estamos a cuarenta y cinco minutos. Como dice, eh, Frank, ¿no? También, esas son preguntas que igual nos podemos ir, este, eh, eh, respondiendo, ¿no? ¿Cómo se enciende el fuego? Me acaso, muchas gracias, ¿no? Dices, con un fósforo, con un encendedor. O, este, o como vimos en las imágenes, ¿no? Frotando ahí la leña para que, que salga este. Sí, como estamos parte, palos. Este, eh, pero lo importante es, eh, eh, este suceso, hasta dormido se puede hacer, ¿no? Claro, claro. Oye, eh, este, estaba pensando mañana, después de las reuniones que tenemos, este, podríamos tratar de conectarnos al Skype. Con ellas allá, a ver cómo les fue el congreso de brujas de Canarias. Sí, mientras tú coméntanos, este, Julio, en lo que, este, se hace el enlace, ¿qué es lo que te comentaron? Eh, ¿sobre qué temas? Sobre la, este, está encendido, ¿no? De, este, que, que realizaron por allá. Ah, sí, ella, yo les había comentado ya del evento que se acercaba, y, este, y estaban muy entusiasmadas, y María tomó la decisión de, de invitar a otras dos, este, compañeras, este, que también viven en España, y, este, y también invitaron a Blanqui, a Maqui Blanqui, lamentablemente justo, hubo un problema de trabajo, de horario de trabajo, y no pudo ir. Y, fueron tres, y, y, lo último que recibimos de ellas, es que iban a ir a una, recorrer una serie de, de localidades, y ya, apartadas del mundo, sin celular, sin computadora, sin nada. Sí, bien. Y, entonces, quedamos ahí pendientes de, de, como les fue, y no tengo más datos sobre el tema. Ah, muy bien, parece ser, este, este, si nos escuchan por allá, María. Igual, y ya se volvieron. Apartada del mundo todavía. Allá son horas. Oye, ya, muy tarde también, tengan en cuenta eso. Sí, sí, es que ahorita estaba conectada, si no, mientras se establece contacto con ella, este, vamos a, a, a tomar otra, este, eh, otra llamada, saludos también por ahí, a, este, a Rosa Buchot, a Martín Pineda de Aguascalientes. Ah, qué bien, mira. Bueno, le mandamos un abrazo, él, este, es, hizo una asociación civil que se llama Catún 13. Sí. Sí. Y, también, ahí un cómic, ese, también, eh, alusión, ¿no?, al despertar de, 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 de las raíces, este, sufrió una, este, embolia, estuvo muy delicado. De hecho, este, este, es un milagro viviente, porque, este, este, vino desde el Miclan hacia, a traer también su mensaje, ahora no pudo hacer el tercer encendido de fuego nuevo allá en, este, en el cerro quemado, en Aguascalientes. Claro. Sí, pero, este, está también con nosotros, como ustedes, aquí con ese espíritu del Teca, ¿no?, que, este, es algo importante. Amigos, este, me voy a desconectar un momentito. Claro, Julio. Este, y, enseguida retomo, este, márcame a mi número, ¿no?, Vic, de favor. Claro que sí. Órale, pues, gracias. Sí, mientras, igual, le damos, este, cause por acá. Muchas gracias, Julio, ahorita te contactamos. Uh-huh. Sí, Frank, vamos a, este, hacer otro enlace, allá que tenemos, este, poco a poquito, ¿no?, mientras él va haciendo esta, mientras nos llega, este, la medianoche, la hora de, la hora del perro, ¿no?, si es la que, este. Sí, la hora del perro. Del mensajero allá al Miclan. Sí, va a transmitir el sentido. Este, vamos a dejar a las playades aquí, este, en la pantalla para que dan también oportunidad a que, este, pues, nuestros amigos, este, en donde se encuentren, pues, realicen su encendido, ¿no?, ya sea que, este, yo, desde la velita de cumpleaños, este, o una fogadita, si es que hay posibilidad, una vela, veladora, lo que sea, que le tomen su foto y, pues, compartirla, ¿no?, mientras, pues, dejar, vamos a dejar, este, la oración esta del fuego. Ah, sí. Quien guste, ¿no?, este, seguirla, si no, aquí lo importante es la intención, ¿no?, que lo hagan como sea, si son, este, católicos, cristianos, budistas, protestantes, ateos, este, lo que sea, lo importante es, es esta intención, ¿no?, esta voluntad de, este, de conmemorar este suceso, ¿no?, tan importante. Sí, sí, y el verdadero fuego nuevo finalmente lo celebra cada uno, este, en contacto con su propio Nahuel. Ajá, sí, que eso es lo, este, lo importante. Ahorita estamos, este, vamos a, 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 igual tener cinco minutos, ahorita, por circunstancias también ya hablan que se anda muy cansadita, pero no se ha dormido por estar aquí acompañándonos. Claro. Pero vamos a, este, a hacer, este, enlaces de unos cinco minutos, aquí a través del Skype, para, este, pues, comentar sobre, este, estas experiencias, ¿no?, de lo que, de gente que ya también ha tenido el encendido, ¿no?, y también a manera de, este, capitulación. Sí. CARLFELO SADARIOS Por eso, ¿qué crees que para ti escuchaste? No, sin buscarte que alertarse, pero es para, este, quieta, hastaрахarse, ¿no?, de lo que.